Los santos, la bella, te formarás dentro del vientre de tu madre. Antes que tú nacieras, te conocía y te cruzarás. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. ¿Cómo escapar de mí? ¿Cómo hablar? Si tu voz me queda dentro. Tengo que alentar, tengo que gustar, ay, ven y si no lo hago. ¿Cómo escapar de mí? ¿Cómo no hablar? Si tu voz me queda dentro. No, 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 no. No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarte, porque en tu boca yo hablaré. Me encargo hoy mi pueblo para lanzar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que arriesgar, tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Antes que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Antes que te tomaras, vengo el rinche de tu madre. Antes que te tomaras, vengo el rinche de tu madre. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que arriesgar, ay, ven y si no lo hago. Tengo que andar, tengo que luchar, ay, ven y sigo yo a vos ¿Cómo escapar de mí? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Fuertes palmas a nuestro nuevo arzobispo electo, Monseñor Carlos Castillo Matasol No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré No temas anunciarte, porque en tu boca yo hablaré Pintar con mi pueblo, para cantar y perigar Para edificar, destruirás y cantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay, ven y sigo yo a vos ¿Cómo escapar de mí? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay, ven y sigo yo a vos ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que andar, ay, ven y sigo yo a vos Tengo que andar, ay, ven y sigo yo a vos Tengo que andar, ay, ven y sigo yo a vos Tengo que andar, ay, ven y sigo yo a vos